Bien, imaginaros, pregunta del examen, ¿no? Vamos a hacer un documento de Word, que sea hojas horizontales, hojas en vertical, que tenga cada tema un pie de página distinto, ¿no? Y que tenga un índice. Pregunta del próximo examen de Word, ¿vale? Entonces, me lo invento. Primero portada, ¿no? A una portada normal, no voy a comerme la cabeza. Pues pongo aquí, ejemplo, ejercicio, examen, portada. Si queréis hacerlo a la vez, y ya así lo machacáis, mejor. Y le meto un simbolito, ¿no? Insertar símbolo, me da igual cual sea. Pues, este. Acordaros que aunque el dibujo no tenga, le quiera dar mucho tamaño, aunque el máximo sea en 32, le podéis dar mucho más. Escribís en el cuadro de texto y ya está. Aquí digo 200 y ya está. Y tengo la primera hoja. Ya volví a poner la letra tamaño normal y listo. Lo ponen así, tamaño 14. Bueno, a ver, ¿la portada bien? ¿Todos bien, no? Venga, la siguiente página va a ser el índice. Y en la portada no va ningún pie de página. Entonces, ¿qué haré? ¿Un salto normal o cómo? Vale, ¿y dónde lo hacía? Muy bien, diseño de página, Javi. Salto, salto de sección, página siguiente. De sección. ¿Vale? Entonces le doy. Clack. Y aquí pongo índice. Ahí lo voy a poner el índice. Y dejo Enter. Daos. Venga, paso a la siguiente parte del documento y va a ser el tema 1, ¿vale? Entonces, para hacer el tema 1, siguiente tema, ¿no? Igual que antes, ¿no? Salto. Salto de sección, página siguiente. Y me lo invento. Tema 1. Venga, y le llamo. Yo qué sé. Venga, ofimática. Y pongo aquí sub-tema. Le llamo Word. Y escribo. Ya está, ¿no? El ejemplo está. Voy a poner aquí. Hago otro sub-tema. Que es Excel. Hago otro sub-tema. Que es Access. Ya está. Y otro tema 2. Que es, pues, decirme algo más. Pues, montaje. Y dos sub-temas. Control-C, control-V. Y el sub-tema de... No sé. Fuentes de alimentación. Y sub-tema de... Clientes ligeros. Ya está. No he pasado ni siquiera de hojas. He puesto todo junto, ¿eh? Ahora lo hago en plan... Así. Cuando tengáis algo, me avisáis. Lo que voy a hacer es copiar texto para hacerlo grande, ¿vale? Control-C y voy a poner mucho texto. ¿Perdona? Ah. Fuentes de alimentación y clientes ligeros. Puedes poner lo que quieras, Javier. Es un ejemplo. Lo importante es que en este documento, como vas en el examen, podes hacerlo de más o de menos. Va a haber dos apartados. El tema y el sub-tema, ¿vale? Y pego texto ahí para que sea... Para que sea grande. Bueno. Me he pasado. Vale. 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 Bueno. Está ya. Lo tengo escrito. ¿Lo veis todos? Vale. Entonces, venga, primera parte. Cada tema va a empezar en una hoja diferente, ¿vale? Y me da a acordaros que cada tema tiene un pie de página o un encabezado distinto. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues cuando empiece el tema 2, lo he leído dos temas, ¿no? Pero cuando empiece el tema 2, ¿no? Pues aquí, ¿no? Justo antes, justo antes, quiero hacer un salto de sección de página siguiente. ¿Esto lo entendéis todos o no? ¿Sí? Entonces, diseño de página, salto, salto de sección, página siguiente. Entonces, el pie de página de la tema 1 va a ser distinto al del tema 2. ¿Todos bien o no? ¿Sí? Bien. Y luego, para que tengáis otro ejemplo, pues por ejemplo, en el tema 1, de repente aquí, hay una foto apaisada, ¿vale? Entonces, si aquí, donde queráis vosotros, por ahí en medio, dentro del tema 1 tengo una foto apaisada, tengo que cambiar la orientación de la hoja, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Otro salto de sección, ¿no? Salto de sección, página siguiente. ¿No? Aquí lo que haré será, otra vez, otro salto de sección, ¿no? Voy a ver los entes por aquí, o meto la foto, ¿no? Voy a meter la foto. Insertar imagen, una cualquiera. Pues, ese está muy bien. Y detrás de la foto, otro salto de sección, ¿no? Porque el resto sigue siendo vertical. Y en esta hoja, ¿cómo pongo solamente esta hoja, esta sección, en horizontal? ¿Esto hace orientación? Orientación, ¿no? Horizontal, ¿no? ¿Lo veis todos o no? A ver, me ha cambiado de abajo porque he dado algún enter de más, pero bueno, lo borro y ya está, ¿no? No. He borrado el salto de sección. A ver. Bueno. Por espacios, ahí está. Bueno, ¿lo veis o no? Imaginad que esta foto es horizontal y ya está. Pero venga, a ver, dudas. Se lo he escrito, ¿vale? La idea es, tengo portada. ¿Todo el mundo bien? Salto de sección. Por aquí no quiero ningún pie de página. Paso al índice, que luego lo haré. Salto de sección. Tema 1, afimática. ¿Vale? Y cada tema tiene subtemas asociados. ¿Todo bien? Entonces, tema 1, subtema Word. Y escribo. Aquí justamente hay una hoja paisada. Entonces, ha hecho un salto de sección aunque sea del mismo tema. ¿Vale? Salto de sección porque voy a hacer vertical el texto. Y ya está. Escribís. No tiene más. ¿Vale? Es un ejemplo. ¿Lo veis todos o no? Sigue, sigue, sigue. Salto de sección por cambio de tema. ¿Sí o no? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí. Venga. Voy guardando por si acaso se va a la luz, ¿no? Voy al escritorio. Ya está. Lo guardo. Vamos allá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Voy a intentar hacer lo que es el índice, ¿vale? Entonces, para hacer el índice tenemos que hacer estilos, ¿os acordáis? Entonces, te voy a poner un estilo para los títulos y otro para los, perdón, para los temas y otro para los subtemas. ¿Vale? Pues fijaros, yo me vengo al tema 1 y pongo como me dé la gana, como queráis. Pues lo quiero en negrita, en tamaño 24, lo quiero de color rojo y lo quiero subrayado, yo qué sé, como queráis. ¿Vale? Sin subrayar, con una raya así. Y lo quiero en el centro. ¿Lo veis todos o no? Cuando me ponen lo que queráis. El subtema, pues yo lo pincho y digo, pues lo quiero en negrita, lo quiero en color azul, lo quiero tamaño un poquito más grande, 20. Y lo quiero... Así, venga, da igual. Es un ejemplo. ¿Lo veis todos o no? Lo voy a poner así. Y en el centro. Es un ejemplo, ¿eh? Ponedlo como queráis. ¿Está? ¿Todo el mundo bien? ¿Sí? A ver, ¿cómo quedaba yo un estilo nuevo en Word? No de Word, sino mío. ¿Cómo lo hacía? No sé, ¿qué pongo? No, Martín, ¿verdad dónde está la cambiar de estilos? Ahí va a estar en trabajo. Ahí no. No, abajo, abajo. Ahí la resta y está abajo. Ahí, dale. Muy bien. Y ahí quedas en estilo. Vale, pero aquí no puedo poner un nombre, ¿no? Donde estabas antes. Claro. Aquí no. Guardar selección como un nuevo estilo. Rápido, ¿no? ¿Lo veis todos o no? ¿Vale? Entonces, ella me va a leer todo. Me va a leer que he puesto la letra en blanco y todo el jaleo. Guardar selección como un estilo nuevo. Plac. ¿Cómo llamó a esto? Lo voy a inventar, ¿eh? Tema... Guardar el documento que se guarda, ¿no? Sí. Pero solo en este documento. Sí, ahora tenemos que dar una cosa. Tema... Le llamo tema 2. A ver, le llamo tema 2 porque yo creo que tengo otro estilo llamado tema. No es por otra cosa. ¿Vale? Yo llamaría este estilo tema. ¿Entendéis o no? Me voy a llamar de 2 porque seguramente haya otro, ¿vale? ¿Pero lo veis o no? Si voy a modificar... Fijaros. Me dice todo lo que he puesto, ¿no? Me dice que tengo el tipo de letra de este. Ahí lo dice todo, mirad. Tamaño 24, neguita, color rojo, centrado, borde. ¿Lo veis? Todo. Y pregunta típica de examen. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Qué era marca de la lista de estilo rápido y se utiliza automáticamente? Para que aparezca ahí. Vale, aparezca ahí y ¿qué más? ¿Lo das por la lista de automáticamente? Sí, sí. ¿Cambias el color o lo ves aquí? No. Era otra cosa. Fijaros, si yo no marco estas dos cosas... Bueno, aquí, perdón. Si yo no doy aquí abajo, ¿lo veis? Para que se haga de los Word que tú abras. Eso es. Que esto me sirva de a todos los Word, no solamente para este. ¿Entendéis todos o no? ¿Vale? Venga, aceptamos. Sí, sí. Si yo no marco esas opciones... Y abajo le ponen documentos para toda plantilla. Ese estilo solamente lo tienes para este documento, Anthony. No para todos los Word que tú crees. Entonces, si yo hago el trabajo, por ejemplo, de documentos de resumen, yo no le he dado a eso. Si te lo paso, tú no lo vas a ver. Da igual. Eso no importa. Lo que importa es que cuando tú creas otro documento, si no le das a esa opción, no tienes ese estilo creado. ¿Vale? Tienes que volver a hacerlo otra vez o creas uno nuevo. Bueno, ¿veis todos o no? ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿qué se va a hacer ahora? Yo he creado el estilo tema 1, ¿no? Bueno, ahora tengo que crear otro estilo llamado subtema, ¿no? Pues igual que antes, cojo el subtema y digo, oye, guardar la sección como un estilo nuevo. ¿Cómo le llamo? Subtema. Subtema 2, porque yo lo tengo ya creado. Modificar. Lo tengo marcado automáticamente, ¿lo veis? Ahora, ahí está el estilo rápido, actualizado automáticamente, documentos nuevos basados en esta plantilla. ¿Lo veis? Y aceptar, ¿no? Y supuestamente ya tengo los estilos creados. Fijaros, están aquí. Mirad. ¿Lo veis? El estilo subtema 2 y el estilo tema 2. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahora es tan fácil como, ¿qué? Como yo voy cogiendo los capítulos estos, ¿no? Y lo voy marcando. Subtema Excel, ¿qué picharé? Subtema 2. Subtema Access, subtema 2. Sigo. Subtema 2, estilo tema 2, ¿no? Subtema Fuentes, tema 2. Subtema Cliente Ligero, subtema 2. ¿Lo veis todos o no? ¿Vale? ¿Hasta aquí todo el mundo bien? ¿Sí? Bueno, sigo, ¿no? Ahora entonces, ¿cómo hago el índice? Pues mirad, me voy al índice. Y como ponía, cuidado, no se llamaba en Word, índice se llamaba. Tabla de Contenido. Tabla de Contenido, ¿vale? Entonces, ¿dónde se hacía esto? En referencia. Y cerrando todo. Muy bien. Insertar tabla de Contenido. Tabla de Contenido, ¿no? Insertar tabla de Contenido, ¿lo veis? Para poder hacerlo más personalizado, ¿no? Le voy a dar ahí. Clack. Y ahora, importante, me pregunta. Bueno, a ver. Si quieres ver los números de página, de lo normal, ¿no? Cada T relleno son puntitos, son rayitas. Eso es lo típico, ¿no? Lo veis ahí, ¿no? Formato. Niveles. ¿Cuántos niveles tengo yo en este documento? Dos. Dos, muy bien. Dos niveles, ¿vale? Y ahora, que quiero hipervínculo, que le pinche y me va, ¿no? Y ahora da opciones, ¿no? Y ahora, ¿qué era esto? Pregunta de teoría del examen. ¿Qué es nivel de TF? Eso es para cuando te llegas a la base de límite. Para que se haga, por ejemplo, el primer título de la página 1. Y luego, el subtema un poco más parado. Vale. Es la importancia del estilo, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, ¿qué estilo tengo yo puesto que es el más importante para mí? Yo siempre los borro, ¿eh? Los que están puestos los borro, ¿lo veis? Y para mí, el tema 2 era el más importante, ¿no? TDC 1. Y el subtema 2, el segundo más importante. ¿Lo veis o no? Todo el mundo tiene su nivel de TDC, ¿eh? ¿Sí? Vale. Y acepto, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya acepto. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis todos o no? Vale. ¿Sí? Sí. Una cosa. La que dice, por ejemplo, al que sale el tema 1, la página 3. Seguimos. A ver, ¿hasta aquí todo el mundo bien, Álvaro? Sí. ¿Sí? Vale. Acordaros que si yo, por ejemplo, meto más texto en un apartado, ¿no? A ver, por ejemplo, me dice... Oye, el subtema este está en la página 6, ¿no? Y el access en la 6, ¿no? Pues si yo voy aquí, voy a coger un montón de texto. Claro. Control-C. Si yo voy ahí abajo y meto más texto aquí, fijaros que el de access ya no está en la página 6, ¿no? Estará en la que sea. ¿Lo veis todos o no? O cambio, por ejemplo, el tema, ¿no? Access, introducción. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer para modificar el índice? Pues me voy al índice. Botón derecho. Actualizar campos. ¿Lo veis todos? Cuenta de contenido, eso es. Actualizar tablas, ¿verdad? ¿Lo veis? Botón derecho. Oh, eh. Actualizar campos. Yo siempre pincho lo de abajo, ¿vale? Que también me cambia... Me da igual poner una que otra. Bueno, en este caso habría que hacerlo así, porque como he cambiado el título de un título, ¿no? ¿Y lo veis todos o no? Me ha cambiado la página donde está ese apartado, que es la 9, y también el título, ¿lo veis? ¿Lo mundo bien? Esto queda en el examen, igualito. ¿Vale? Venga, a los pies de página. Bueno, pero así mejor, David. En el examen te va a caer. Como vayas en el examen ya, es que... Que va a haber gente que va a fallar, ¿eh? Que ha habido gente que ha fallado este ejercicio. Sí, los nervios. Venga, vamos allá. Vamos a poner los pies de página. ¿Dónde voy aquí a pie de página? Doble clic aquí, es una de las formas, ¿vale? Venga. A ver, pregunto, cuidado con esto, que la gente se equivoca, hacerlo despacio. A ver, ¿en la portada tengo pie de página encabezado? No, no, pues doy aquí a siguiente, que es lo más fácil, ¿no? ¿Lo veis todos? Bueno, voy a la página y lo pongo, como queráis. Pero si le doy aquí, automáticamente va a la siguiente sección, ¿vale? Entonces yo voy y voy a siguiente. ¡Clac! El índice, voy a poner algo que queréis, pongamos algo o no. Nada, pues venga, dejamos así. Siguiente, ¿no? ¡Clac! Ahora, a ver, tema 1, aquí sí, ¿no? Cuidado, señores, cuidado. Primer apartado. El librito es lo más importante. ¿Este encabezado es igual que el anterior? No. ¿O está vinculado? No. Entonces antes de escribir, quitar el libro, porque si no quitaréis el libro, va a aparecer tema 1 en la portada y en el índice. ¿Lo entendéis todos o no? Sí. Pues vengo aquí y empiezo a escribir. Pues tema 1, ofimática. Y aquí lo típico, pues lo pongo en el centro, negrita, en el centro, la raya que me gusta a mí. Y ahora aquí ya la tenéis. Y ahora la página, bueno, queda feo, pero el ejemplo vale. A ver, ¿en qué página estoy? 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 Pues si queremos entrar ahora aquí, la página 1. Vale, pero mirad, primero pongo aquí el número de página, ¿no? Sí. Digo el número de página y yo digo, fijaros, posición actual, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, aquí. ¿Lo veis o no? Sí. ¿Vale? Y ahora, fijaros, como empieza por la 3, yo no quiero... Yo os voy a decir en el examen que no empieza por la 3, sino por la 1 cuando empiece a escribir. Bueno, aquí derecho en el número. Formato el número de página, ¿lo vistos ahí? ¿Vale? O también fijaros, aquí el número de página, me parece que ponía formato, ¿lo veis? ¿Dónde queráis? ¿Qué hago? Iniciar en 1. ¿Lo veis todos? Y acepto. Y ahora, cuidado. Teníamos un botón para poner el total de las páginas, ¿no? Pero como empezamos por la 1 esta, tener cuidado porque estaría mal. Sería, si tengo un total de... ¿Cuántas páginas tengo aquí? 10 páginas menos 2, que es la portada y el índice, serían 8, ¿no? Tengo que ponerlo fijo a mano. ¿Lo veis o no? Si doy al botoncito el número de total de páginas, me va a poner que tiene 10. Y yo quiero contar desde la 1. ¿Sí o no? Pues ya está. Fijaros. Doy a siguiente, ¿no? ¡Clack! Bueno, aquí fijaros, como dentro del tema web tiene una hoja paisada, me para aquí. Pero esto es igual, ¿no? Por más parte del tema... ¿Pero lo del 8 no lo ponen con los elementos rápidos? No. Porque tiene más... porque nos hace todo, ¿no? Claro. Ese es el truco. Ahí habéis fallado mucho en el primer examen. ¿Vale? Yo no, pero ayer pude ponerlo en el trabajo y me salió todo a 100% de los vídeos. Bueno, ¿todo bien? Como está dentro del mismo tema y es una hoja paisada, es lo mismo. Doy a siguiente, se queda como está. ¿Lo veis? Sigue el tema 1, ¿no? Porque es cuando sigue en vertical, se queda como está. Siguiente. Y aquí ya me avisa. ¿Veis que pone tema 2? ¿Os acordaros? Si son tres pasos. Primero, me he pasado el tema, ¿qué hago primero? Quito el libro. ¡Clack! Y segundo, pues cambio el índice, ¿no? O sea, perdón, el encabezado del pie, ¿no? Tema 2, montaje. ¿Ya está? ¿Lo veis o no? Y daría siguiente para el siguiente tema. Lo siguiente, quito el libro, cambio el título del pie de página, siguiente. Y así con todos los temas. ¿Lo veis o no? Me vengo aquí y si no me he equivocado estaría bien. Mirad, en la portada no hay pie de página ni nada, ¿lo veis? No hay nada. En el tema 1, sí. ¿Lo veis? Tema 1, cimática, figura 1 de 8. Y en el de eso también. Ahí tenéis. En la paisada. Y en el tema 1. Todo igual. Tema 1, tema 1, tema 1. Y solo cuando voy al tema 2, que está aquí, pone tema 2. No se ve muy bien. Ahora lo amplío. A ver, ¿lo entendéis o no? Tema 1, tema 1, tema 1. Y ese es el examen. ¿Veis el ejercicio este, no? ¿Veis el tema 2? Pero es lo mismo que hicimos el otro día. ¿Dudas? Te voy a preguntar en el examen. Lo mismo que hemos hecho ahora mismo. Solo que a lo mejor el tema 1 es lo que os puse el otro día. Pues una fila a lo mejor son dos hojas. A la columna B son tres. El tema 2 son dos hojas para la primera columna. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué más da que tenga tres hojas o dos? Y la hoja paisada vais a tenerla seguro. ¿Vale? Pero ya está. Y el índice. ¿Dudas? ¿Todo bien entonces? Vamos a ver un unconcadre. No patientsAyuda vamos a tenerlas. Entonces 708 con 106. Entonces sino a 109. No hay un poco así. существ yourƼcatez. smellingá bien. Gracias.